Que la recién casada, Ninel Conde, tiene tremendo chichón en la frente luego de sufrir un desmayo y dice que todo fue por un laxante desde la cama de su habitación, Ninel nos cuenta. Nos preguntamos, ¿estará su flamante esposo con ella? Vamos a ver. Pedí unas arepitas de choclo que tenía antojo porque, pues bueno, era domingo, ¿no? Y llegó una pizza, pero de este grueso, el pan. Y yo tenía tanta hambre que dije, o sea, ¿de qué reclamo? Eran las casi once de la noche y me comí dos pedazos de esa pizza gigante, gordísima. Me cayó tan pesado, me sentía tan llena, me sentía tan abotargada. Yo me tomé un tecito y en la mañana me levanto con un cólico, un ritosijón, que terminé. Ahorita les voy a decir cómo fue que terminé, mientras les muestro. Pues tremendo chichón me salió porque con el cólico tan grande que me dio por el té laxante, me desmayé del dolor. Nunca me da ese dolor. Y caí al suelo. Miren nada más esto. Miren esto. Así que, hasta la lengua me murió. Para colmo, mañana tengo fotos antes que, pues, lo bueno es que existe el Photoshop porque... Miren esto. ¿Cómo? Oigan, pero tremendo golpe que dio. No, les digo una cosa, en estos últimos días he escuchado casos similares, bajito, 3, 4. De verdad. No, pero ella debe de ir, ella debe de ir al hospital porque se ve como que tiene sangre acumulada acá. Pero, ¿sabes qué? Yo lo que sí quiero decir, y es para que la gente entienda, no podemos estar tomando esos tés laxantes. Como ella lo dijo, son unos dolores tremendos. ¿Y qué es lo que pasa? Ella comentó, me comí dos pedazos gordos, me sentí tan llena que entonces me eché mi tés y todo el laxante que utilizo en esas ocasiones en las que me siento llena. No deberíamos de hacer eso para nada. Que se mejore. Que se mejore de la panza y de la cabeza.